Hola, ¿qué tal? Yo soy la originaria Batichica. Les mando un saludo a toda la comunidad de Rebelson desde aquí, desde París, representando la cumbia Barkani. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho. Sigan así, rebeldes, y les mando un saludo y mucha, mucha, mucha suerte en la comunidad Rebelson. Y nada, desde aquí, desde París, representando todo México. Chao.